R5, R5 Con el más romántico de Honduras Elmer Rides Hola, hola Soy de nuevo yo El que te dice Cositas de amor Hola, hola Acéptame esta flor Que he cortado Del jardín del amor Y me hace desafor Muchas cositas de amor Cositas que van del mundo de mi corazón Y me hace desafor Muchas cositas de amor Ándale, no seas malita Vendame tu amor Hola, muchacha ¿Cómo se llama? Con solo verla Sé que usted es una dama Me da su nombre Y no se asombre Yo soy un caballero Pero quisiera ser su hombre Niña, llame un chance Y invitarla a salir Sabe que conmigo Usted se puede divertir Yo soy sincero Y no le miento Con solo verla Con solo verla en la bube Yo me siento Y me hace desafor Muchas cositas de amor Cositas que van del mundo de mi corazón Y me hace desafor Muchas cositas de amor Ándale, no seas malita Ven, dame tu amor Oiga, niña bella Le regalo esta rosa Usted me gusta Porque es la más hermosa Oye, que la deseo Así son las cosas Como me gustaría Que guste para mi esposa Para besarla Llamarla a usted Para complacerla Y hacerla mi mujer Niña, compremos La que la quiero tener Solita en mi cama Pa' poderla complacer Eres la mujer más bella Eres como una docella A mí se me lleva un beso Por darte un beso Con gusto voy Ahora que la tengo cerca Y a tenerla Me hicieron que despesarla Y a tenerla A mí se me lleva un beso Por darte un beso Con gusto voy Soy el que te susurra Cosas al oído Soy el que contigo Quiere ser más que un amigo Anda, di que sí Disfrutemos lo prohibido Que te voy a besar Hasta debajo del ombligo Mientras tú lo empiezas Disfrutemos de esta cumbia Porque esto lo baila Hasta mi gente de Colombia Esa respuesta Que me tienes Es muy obvia Cuando esto termine Sé que tú serás mi novia Tú me haces desafor Muchas cositas de amor Cositas que van Del mundo de mi corazón Y me haces desafor Bellas cositas de amor Ándale, no seas malita Ven, dame tu amor Ángel Calo Tú sabes que nosotros Sí marcamos la diferencia Así es Elmer Pides R5 AC Record Oye R5 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 Gracias.